310 kilos de cocaína fueron incautados por las autoridades cuando eran llevados en una embarcación que simulaba un viaje romántico por las costas del Caribe. Esta embarcación zarpó de Cartagena en donde estuvo por un lapso de cuatro días en un astillero donde fue modificada su estructura para el ocultamiento de 310 kilos de clorhidrato de cocaína. Tres ciudadanos extranjeros pasearon durante 30 días la ciudad amurallada de Cartagena para conseguir el alijo que llevarían hasta Europa. Cuatro personas fueron capturadas en un lujoso yate en la isla de San Blas, Panamá. Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías para la imputación de cargos.